La muerte por crucifixión Para asesinos y ladrones, era el peor castigo. Esto es peor que ir a la silla eléctrica en el mundo antiguo. Para un judío que afirmaba ser el Mesías, fue el mayor sacrificio. Hay una tradición en la enseñanza judía que dice la muerte del justo expía. Hasta hoy, cuando un rabino muere, la gente dice que su muerte nos sirva de expiación. Solo hay uno suficientemente justo para expiar nuestros pecados, uno sin mancha. La muerte y resurrección de Jesucristo Una historia contada por profetas judíos, cientos de años antes de que ocurriera. Todas esas escrituras que ahora entendemos como mesiánicas eran muy nuevas y muy frescas para Jesús y sus discípulos, porque no era así como el resto del mundo del judaísmo las leía en ese tiempo. El día de su muerte, Jesús estuvo solo frente a sus acusadores. Sus discípulos huyeron, tal como Zacarías escribió 500 años antes. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Durante su juicio, Jesús estuvo en silencio. Isaías lo comparó con una oveja llevada al matadero. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Jesús fue sentenciado a muerte y entregado a los soldados romanos. El rey David describió esa escena mil años antes de que ocurriera. Perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. La crucifixión ni siquiera existía cuando David escribió los salmos. Aún así, sus detalles son sorprendentemente precisos. Primero, los soldados clavaron a Jesús a una cruz, horadando sus manos y pies. David pinta un cuadro vívido de la agonía de Jesús. Todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón derritiéndose en mis entrañas, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. En otro salmo, David incluso predice la respuesta del soldado. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El salmo 22 dice que el Mesías sería ridiculizado. Las palabras exactas de David fueron gritadas a Jesús por los soldados romanos, sacerdotes judíos, e incluso el ladrón con quien fue crucificado. Se encomendó a Jehová, líbrele él. Los soldados cumplieron una profecía doble específica de los salmos. Primero, dividieron los vestidos de Jesús. Luego echaron suertes por su túnica. Los historiadores dicen que ellos pudieron jugar algo así, un juego romano de apuestas llamado Rey por un día, aún tallado en las calles de Jerusalén, dos mil años después. Los romanos crucificaron a dos ladrones con Jesús, cumpliendo la profecía de Isaías de que sería contado con los pecadores. A pesar de todo, Jesús oró por sus verdugos. Padre, perdónalos. Aquí de nuevo cumple las palabras de David. Pelearon contra mí sin causa, mas yo oraba. A mediodía, el sol se volvió tinieblas, tal como el profeta Amós predijo 700 años antes. La oscuridad era tan amplia, que historiadores tan lejos como Grecia y Roma escribieron sobre ello. Tres horas después, Jesús lloró, haciendo eco de las palabras del rey David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Poco después, dijo sus últimas palabras, otra frase de los salmos. En tu mano encomiendo mi espíritu. Los soldados romanos a menudo quebraban las piernas de sus víctimas para que murieran más rápido. Pero cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto, cumpliendo las palabras del salmista, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Al final del día, un hombre rico fue ante Poncio Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un seguidor secreto de Jesús y miembro del mismo consejo que lo encarceló. José enterró a Jesús en su propia tumba, cumpliendo la profecía de Isaías. Con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad. ¿Qué es esto? Ocurrió justo así. Un hombre rico puso el cuerpo de Jesús en su tumba. Isaías 53 dice que vivirá por largos días. ¿Cómo vives por largos días cuando estás enterrado en una tumba? Una palabra, resurrección. Tres días después, Jesús se levantó de la muerte, tal como los profetas escribieron. En los Salmos, David dijo, No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Oseas predijo que nos dará vida después de dos días. En el tercer día, nos resucitará y viviremos delante de él. Cuando lees el Salmo 22, habla de liberación de la muerte, de forma que los confines de la tierra alabarán a Dios. Dígame de alguien que haya regresado de la muerte de una manera tan extraordinaria que los confines de la tierra alabaron a Dios. Cuando lees las Escrituras, ves todas estas cosas milagrosa, maravillosamente apuntando al Mesías. Las profecías sobre el Mesías están hilvanadas a través del Antiguo Testamento, y solo un hombre en la historia las cumplió todas. Hoy, más de 2.000 millones de personas en todo el mundo se llaman a sí mismos seguidores de Jesús. Este movimiento ha sido sobrenatural. Él es el judío más influyente que ha vivido. Cuando vino, murió y se levantó, la gente dijo, Es él. Más gente ha venido a adorar al Dios de Israel mediante este judío llamado Jesús. Que ningún otro.